Todo el mundo con las manito arriba, todo el mundo con las manito arriba Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Marquen el tono señor Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Por aquí, por este lado, también todo el mundo con las manito arriba Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arlito, eso es, eso es Que se vea bonito, que se vea bonito Para la cámara, todo el mundo con las manito arriba Arriba, arriba, arriba Y se llama Chelsea ¡Chao-chan! ¡Chao-chan! ¡Oye, oye! ¡Chao-chan! ¡Ajá! ¡Chao-chan! Que lo canten todos. ¡Chao-chan! ¡Ajá! ¡El estadio entero que se calla en este momento! Y dice, y este es el coro que dice ¡Chao-chan! 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 ¡A tu lo vas a tu lo gozar! ¡Chao-chan! 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 Ahí viene la onda, ponte en pila y ten cuidado Porque cuando vienes dirás que nada la detiene Y si tú te quitas, madre mía, te irá a pasar Ay, te aseguro que lo loco vas a quedar Que suenen los vuelos que la bomba ya va a arrancar Ay, te perdí con que yo se quede pa' gustar Y si tú me buscas, mira, te vas a encontrar Sí, te aseguro que lo loco Brincando, 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 brincando Y así que loco van a quedar Brincando, brincando, brincando Por los muchachos de verba Wic consigo, qué loco, loco Vibuzo, y 그건 con que lo loco Chau, amarilla chau, ayayé Hay, jo, joy, jSté Chau, 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 sol y su chama Chau, ayayé, chau, ayayé Chau, mayDay, chau, carboy Chau, may vagy, jau